Bueno, bueno. Muy buenas a todos. Voy a empezar por atarme este pelo mientras esperamos que llegue gente. ¿Cómo andan? ¿Cómo nos trata la cuarentena? Bueno, bueno. ¿Todo bien gente? ¿Tengo conectado el micrófono? Sí. Hace bastante que no hago escultura en Blender. Ya no sé qué conviene. Si conviene Dintopo. Si conviene... Remeasure. Hay tantas nuevas opciones. Así que hoy lo vamos a averiguar juntos. Tengo un sueño. Bien, bien. Últimamente ya me acostumbré a estar un poco más encerrado. Y estoy más tranquilo trabajando. Estoy trabajando en un nuevo video para el canal. ¿Cuál es el gráfico tablet que tienes? ¿Cuál es el gráfico tablet que tienes? Tengo un Huyun Canvas GT152-156-V2. Voy a escribirlo aquí. Un segundo. Huyun Canvas. Este. Este es mi tablet. Buenas tardes. Buenas tardes, Samuel Zinio. Hi, bro. Buenas tardes, Manu. Pedro Alfonso. ¿Qué tableta gráfica usás? Ahí arriba. Saludos de Perú. Bueno, muchas gracias. Mucha gente entrando. Ok. ¿Qué vamos a hacer hoy? ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a continuar con nuestro personajito. Ups, se me fue la cámara. Ahí va. Esto tiene que venir un poquito más para allá. O si no, roder un poquito más el monitor. Ahí va. Ok. Vamos a continuar con la escultura de This Personaje. ¿Dónde están las referencias? Pues aquí están. Me parece que hoy voy a tener las referencias acá arriba. ¿Sí? En el segundo monitor. Así no me molesta la vista. Porque, bueno, porque me gusta. Así que. Eso es lo que voy a hacer. ¿Lo vas a colorear hoy? No. No creo ni que lleguemos a terminar la escultura. Ojalá. Lo que yo tenía planeado era este personaje hacerlo así como más rápido. Como para. Como para pasar el tiempo. No tan profesional. No tan profesional. No tan elaborado. No tan trabajoso. Como los últimos que estoy haciendo. Que lo estoy dedicando muchas horas. Solo que lo quería sacar rápido. No me quiero. Volver loco con los detallitos. Y lo quiero sacar rápido. Y medio que. Está medio mal decirlo así. Pero más o menos así. Así no más. Pero bueno. Espero que lleguemos hoy. Bueno. Hay suficiente gente ya. A ver. Digo. 30 espectadores. Bueno. Muchas gracias por los me gusta. Sí. Bueno. Vamos a empezar. Lo primero que quiero hacer. Es. Terminar esta. Mejorar un poco la cara del personajín. Sí. Vamos a entrar acá. Con tab. Ah. No tengo las screencast keys. Ahora sí. Yep. Buddy. Vamos a poner otro madcap. Que esto. No me está gustando. ¿Qué pasa si le pongo? No. 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 Últimamente los madcaps de Blender. Como que me dejaron. Le gustaron un poco. No sé por qué. Pero. Bueno. Es lo que hay. ¿No? A ver este. Nope. Está muy marrón. Mira. Bueno. ¿Qué vamos a hacer entonces? Vamos a continuar con la escultura. Yo tengo la referencia acá en el otro monitor. Está un poco baixa. Acá mira. A ver. O debería estar un poquito más abajo. Ahí va. Maldita cámara. Ahí va. Ahora sí señor. Ok. Ahora sí. Bueno. Entonces voy a empezar con este chaboncín. Entrar al modo de escultura. Activar la simetría. En el eje X. Ahí va. Qué lindos botones que pusieron acá. La verdad que. Facilitaron muchas cosas. Lo que sí voy a ocultar esto. Un segundo. Que necesito ver. Que está un poco mejor. Tengo acá la tablet y no la uso. Uso todo el tiempo el mouse. Me encanta usar el mouse. Soy amante del mouse. Esa gente que dice. No. No podés esculpir con el mouse. No sé qué. Se puede hacer todo con el mouse. Es más. La. Bueno. No sé si la próxima. No. Pero. Me gustaría hacer un live stream de nuevo. Esculpiendo un blender 2.8 con el mouse. Solo con el mouse. Este brush lo estuve probando hoy. Y la verdad que está muy bueno. Para marcar estas cosas. Ahí. Mirá. Está bueno. Y también sirve como un script. ¿No? Para aplanar cosas. Mirá. No entiendo cómo funciona. Pero. Está bueno. A ver. Entonces. Yo tengo que imaginar acá. Cómo tiene la frente este chabón. Entonces. Yo supongo que. Tiene como una pequeña curva. Quiero ver un poco también. Otra referencia. Ahí va. De face planes. Entonces. Nosotros necesitamos. Tener. Necesitamos tener. Esta línea. Que venga para acá. Ahí va. Necesitamos también. ¿Saben lo que me parece que voy a hacer? No. Para mí no se ve mal. Si no me está gustando esto. Está muy adentro del ojo. Voy a sacarlo un poco. Voy a probar una cosa. Voy a duplicar este ojo. Voy a rotarlo en el eje. Rotarlo en el eje de X 90 grados. Opa. ¿Qué pasó ahí? RX 90. What? Voy a borrar esto. Shift S. Cursor 2 selected. Shift A. Mesh UV sphere. Voy a escalarla ahí. Voy a. Deletar. Voy a deletar. Esis cariñas ahí. Voy a adicionar un modificador. G subsurface. Y. ¿Qué piensas de Fusion? No sé qué es eso. Sinceramente. Lo puedes hacer todo tan fácil. Lo hacéis parecer todo tan fácil. Nada que ver lo que había leído. Para mí no es fácil igual. Gracias a estos videos. He aprendido un montón. Bueno. Muchas gracias. Me alegro es la idea. Que aprendan. Que aprendan. Nada. Que la pasen bien. Y que si pueden sacar algo de esto. Mejor. Sobre todo con este modelo que estás haciendo. Si yo lo pintas eres mi héroe. Puede ser que lo pintemos un poquito. Depende. Si yo termino la escultura hoy. Puede ser que haga un nuevo live stream. Pintándolo. O haciendo algo por el estilo. Pero no sé. No prometo nada. La idea. Por ahora es que no. ¿Qué voy a hacer? Voy a separar estos dos modelos. Si. A estos dos. Igual les voy a. Copiar el modificador que tiene este. De mirror. Modifiers. Ahí está. Ahí. Ah. Me sacó el solidify. Ok. Bueno. Solidify. Thickness para adentro. Ahí va. Este. Este. Control. L. Modifiers. Ok. Now we have. Both. Modifiers the same. A mí me gusta hacer los ojos siempre así. Tenerlos con media esferas. Si. Y ahí entrar a la media esfera con modo escultura. Y. Modificarlo. Y ahora estoy con el mouse. Señores. Si señor. I love. Using the mouse. Ok. Tengo el mouse con. Entonces ahora voy a hacerle zoom a este. A esta referencia que tengo. Y veo que tiene el ojo como. Zoom. Ok. Y ahí empezamos con nuestros amiguinhos brasileiros. Llamado Calet. Misan. Que donó 2 reais aquí. Cara. Muy bien. El hombre dijo. Apoie sus artistas favoritos. Cara. Gracias a usted. Hay esas lives ahí. Aconteciendo. Muy bien. De verdad. Mano. No sé. O que que tiene ese personaje. Mas. Desde que comencei con esos lives. A galera estaba ahí. Comenzando a doar. No tinha recebido doações antes. Donaciones. No sé como. Como que vocês falam. Me imposto que es. Direitinho. Vamos entrar al modo de. X-Ray. Para ver un poco mejor lo que sucede. Y ese vértice. Así que quiero que llegue hasta ahí. Ok. Entonces ahora tenemos. Eso. Aconteciendo. Sí. Hasta ahí. Sí señor. Ahora esto. Esta parte de acá. Quiero que salga más. Entonces ahora sí. Levanto. X-Ray. X-Ray. Y-Frame. Cadá el Y-Frame. X-Ray. X-Ray. Puxa. Así es más fácil. Con edit mode. Ok, voy a sacar el wireframe. Igual esto está medio raro, pero todo tiene arreglos, señores. Todo tiene su objetivo de consertar las paradas, pero ya está un poco más lindo. Tal vez ese subsurface-based pooling bajo de solidify, entonces ahí fica una cosa más smooth. Se nota que estoy un poco más loco ya, ¿no? Tal vez usando otros brushes como inflate podemos traer esto para abajo, que es lo que necesitaba. Igual tampoco tanto, estoy flasheando. Ahí está bien. Necesito aplicar el solidify, me parece. O aplicarle todo. Me parece que le tengo que aplicar todo. Vamos a aplicarle solidify y el subsurface. O quizás un subsurface de uno nomás. Por ahí sin aplicar. Vamos a aplicarle de uno y ahí por arriba de este vamos a ponerle otro. Entonces ahora tenemos un poco más de vértices para jugar. Si. Y lo que yo preciso es lo siguiente. Yo voy a hacer una máscara. Ok. Ok. Todavía no hay máscara funcionando. Ok. Está funcionando lo mismo. A veces le pasa que las máscaras no se ven. Como por ejemplo es el caso de ahora. Voy a seguir aplicando la máscara por acá. Y ahora eso traerlo para adentro. Bien. 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 Voy a hacer un pinch. O quizás con esto. A ver. Vamos a poner esto de nuevo. ¿Qué le pasa a eso? Está muy raro. Todas zoins. Ok. Vale o cara. Ok. Ahí me gustó. Después lo vamos a tener que limpiar cuando lo metamos junto con el otro. Si. Pero ahí ya tiene un poco más de sentido. Nuestro personaje. Quixel Mixer. No. No. No sé si. No sé si. Está ficando show. Muito obrigado mano. A mente de Sebastian Schaaf bugou hace tiempo. O cara fala portugueses y va en la misma frase. Ha ha. Ha ha. Ya estoy bugado. Ok. Vamos hacer la misma parada con otro. Vamos aplicar o Solidify. Vamos aplicar un subsurface de un. Y vamos adicionar más un subsurface. No. Pero igual. Nesta parte está. Muito. Sussa. Ah. Eu não falo essa palavra. É a primeira vez que eu falo. Ha ha ha. Sussa. O que que sussa significa? Tipo tranquilo? Uma coisa assim? Eu conheço essa palavra porque eu jogava um jogo. Que era brasileiro. E os caras falaram. Fica sussa. Fica sussa. Ha ha. Ha ha. Ok. Está ficando mais bonitinho. que a gente pode fazer aqui é o seguinte fazer um ex churro es que iu e os por aquí Y vamos colocar un loopcut ahí Y un loopcut Ahí No, no, espera ahí, yo hice errado Esto aquí, el Extrude, va para frente Y ahora, esta parte aquí, va a tener más un Extrude para dentro Está medio, está medio extraño esto, cara Voy a eliminar esa parada que yo fiz aquí Pronto, voy a dejar así mesmo Tal vez está muy grande, entonces Vamos a dar Control-Z Control-Z, ahí Creo que es solo esta parte Extrude Y esto Ahí va Ok Alt-H Acá tenemos las cejas Las cejas Estas cejas Son la parte, ya lo dije La parte más difícil de todo modelo Ok Ahí va Que música vocês gostam de ouvir, galera Vocês conhecem Marcelo D2 Oh, yo no fiz Yo tenía desativado a simetria Como que era para Para hacer un negocio aquí Dintopo 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 Symmetry Symmetry Quase menos X Mais X Pronto Ahora sí Ativar a simetria aquí Una cosa que yo gostaria mucho Es que a simetria Respeitase Los objetos Que yo estoy trabajando Por ejemplo Si yo estoy trabajando aquí Na face Con simetria Y después entrar Sei lá Nesta parada aquí Nos Colmichas Y yo quise trabajar Sem simetria Y yo desativar A simetria lá Y después cuando yo Voltar para a face A simetria Fica ativada, né Sería lógico Tengo que usar Aquí con mouse De nuevo Tengo que usar Esta tablet Si no para que Yo tengo esta tablet, né Opa Vamos a desativar O sin topo Onde en topo Ok Ok Hora de Colocar a nossa A nossa orelha Talvez ela Pode ficar Até mais para trás, né E assim Justo com este Edge E assim Ok Ok Agora aqui A cabeça Vai ficar Mais chata Ok Talvez Na cabeça Desse cara Poderíamos ter Um Loop Uma Uma Linha Assim Mais Forte Ok Estou gostando Mais Talvez Aqui Poderíamos ter Isso Mais Marcado E Deixa eu ver Aqui As imagens De referência Ele tem Com Outra linha Vindo para cá Ok 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 Gente Deixa eu ver Um inflate Aqui O que acontece Ok Gostei Se inflate Está ficando Lindo Está ficando Lindono Lindoninho O que eu vou fazer Agora É Consertar Essa parada Aqui Não Espera aí Vou fazer o seguinte Vou duplicar Aqui Ok Ok Agora Vou eliminar Uma face E vou Ir Fazendo Extrudes Mas Espera aí Espera aí Espera aí Espera aí Espera aí Isso vai ficar Aqui E o Grossor Dessa parada Vai ser Assim Uma coisa Mais Um pouquinho Mais lógico Agora sim Vou eliminar Mais fácil Ehm Que programas Usas para Mostrar las teclas Es Un addon Que me bajé Ehm Que se llama Shortcut V U R No se que por qué De un canal de youtube Que se llama JNM Después se los paso Vamos a acordar Ehm Que vídeo seu Tu recomenda Aparencer No scout Eu tento Começar Pelo blocking Mas acho Muito difícil É Cara Eu tenho Um vídeo Eu tenho Um vídeo Espera aí Não posso pensar Duas coisas Ao mesmo tempo Eu tenho Um vídeo De É Chamado Escultura digital Com mouse Uma coisa assim E aí eu explico Passo a passo Cada um Dos passos Para Fazer uma escultura Bem básica É uma live Em português Solidify Tá dentro Ok Agora sim Esse edge Vai ir subindo Para a montanha Assim Eu sei que isso Poderia ser feito Com curvas E com toda Aquela parada Mas eu gosto De fazer A mão Sim Fica mais artesanal Fica mais Imperfeito Eu gosto Assim mesmo Tem uma música Que eu gosto Muito Que é Chamada De Zelda And Chill Cara Que música Legal Tá Vou começar Subindo Esses Esses Tem que Consertar Essa parada São todos Temas De Zelda Mas Tipo Remix Muito Fodas O cara Que fez Isso Um Mago Te Tu T Tu 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 Perdón gente, este es un momento de plena concentración, que no puedo perder. Esto va por ahí adentro, esto va para acá. Yo costaría que vos seposa ganar un webi en un counter strike. Cara ese webi, onten a gente llegó un counter strike. Y el hombre murió tanto para mí. Estoy jugando mucho counter strike en las noches, el sábado y la sexta-feira. Que cosa legal este juego. Un counter strike con amigos, certamente te hace olvidar de la cuarentena. Ahora eso tengo que ir sin meter para adentro nuevamente. Ok, ahí tenemos nuestro esposito. Le agregamos un thickness para afuera. Le agregamos más finito. Ahí va. Ok, esto va a ser blanco porque va a ser pelo. Esto también es pelo. Es más, lo vamos a esculpir ahora este pelo. Esto lo tiene como para arriba. Vamos a aplicarle subsurface. Sacarle la simetría. Hoy voy a estar un poco más callado. Porque, bueno, la escultura me cuesta un poco más. Bueno, no, es que me cuesta un poco más. Me requiere un poco más de concentración. Así que eso. Dispare un poco más de un poco más de exposición posible. vamos a darle un poco más así nomás como si fuera un Speed Sculpt hace cuanto no un Speed Sculpt y esos bustos que me gustaba hacer vamos a poner esta referencia de acá creo en la pasada más o menos a toda la cabeza y después sigo con el resto del cuerpo canta el perdón no sé qué es el perdón hola Sebastián el otro día te pregunté algo y es que una vez que entro en modo Sculpt y entro en un primer objeto no puedo esculpir otro aclaro que el segundo objeto no será por mi PC es como si el modo Sculpt se anular una vez que entro en un modo Sculpt y entro en un primer objeto no puedo esculpir otro no, no es por tu PC si yo entro en modo de escultura de este no puedo esculpir en la oreja solamente puedo esculpir acá para esculpir otro tengo que salir en modo escultura seleccionar este y volver al modo escultura de este no es tu PC Christian Giraldes entró stream Christian Giraldes bienvenido Chris tanto tiempo con Chris Christian va a ser mi es mi director de arte principal no, es mi director de arte y quiero que sepan que estamos Chris me va a ayudar mucho menos que se haya arrepentido a crear nuevas cosas para el canal nuevos modelos me va a hacer un par de concepts así que denle mucho amor a Chris gracias Chris Chris es el favorito del canal lo que podemos hacer acá es seleccionar los dos bordes este y ese y hacerlo como más no como que le da un un toque acá podemos seleccionar una opción que se llama topology automasking que va a agarrar solamente va a mascarar por topología y eso está buenísimo thickness está muy finito el thickness que le pasa a esto voy a sacar esto y lo voy a hacer yo mismo porque que es esta porquería vamos a poner el local gtn y ahora vamos a agarrar en el modo escultura vamos a probar cosas y vamos a darle un plate a todo ahí va ahí va sin dudas ahí va vamos a hacerlo así bien rarely ok lo que si necesito que acá se vaya a ser una más chico y acá más grande ya yumekupcapechan yumekupcapechan i love your work i love i learned so much from you thank you very much man and it means a lot you're here and i'm glad i hope you learn something ahí descargué el shortcut ese es el link del addon te deja poner el link eeeem si ya se que tengo que salir y seleccionar el otro objeto si el objeto no está seleccionado no se puede esculpir pero es que algo lo hago pero no esculpe como que no tipo vos pausa vos estás acá modo escultura vos salís entras a otro modo escultura y no te dejas culpir si me fokuse on perspective or orthographic view when sculpting uh man i think it's a middle in between the both i mean not orthographic and not perspective super perspective i like to set the view to 70 so it's like neutral and sometimes switch between the two but yeah hola hola sebastián oscar 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 rurales hola sebastián que buen trabajo holas a todos y todas hace cuatro años que uso blender y nunca he subido nada empecé a subir cosas por año agradecería un vistazo y recomendaciones bueno entran al canal del señor y chequen que onda esto esto hay un tema de perspectiva acá acá la oreja parece como que va hacia adelante ¿no? como que no va hacia atrás porque este pelo este pelo debería chocar con la oreja por lógica o no con la parte a ustedes no lo están viendo como que ¿no? como que llega la oreja y ya termina el pelo ahí la barba digo y acá es una de las cosas que me parece que depende de cada uno si va a seguir el concept tal cual o intentar encontrar un intermedio entre ambos yo creo que voy a intentar encontrar un punto medio entre los dos entonces epa yo creo que ahí yo creo que ahí estamos y yo creo que esto debería venir más hacia acá y acá deberíamos tener vamos a aplicar el subsurface con M vamos a mascarar acá y esto viene como así como que hace una y después control y para mascarar la otra parte se mete para adentro y después sale igual creo que será solo de un lado así que lo vamos a dejar como antes y después cuando apliquemos la simetría ahí si lo vamos a a modificar es más creo que es momento de unir estas dos cosas control uuuh estoy grabando sobre el mismo archivo este es el error que hago siempre voy a cambiarle el número 05 ahí va control j de join si y ahora control tab vamos a entrar a sculpt mode y vamos a darle un remesh a ver que pasa perfecto hasta ahora estuve con mouse esa línea perfecta ahí va esto vamos a suavizarlo todo ahí va suavizar todo perfecto ahora hay algo que está equivocado acá nosotros tenemos esta línea pero no es la misma que esta vamos a probarlo control s por las dudas y ahora entramos con el brush de fill si para llenar rellenar y acá tenemos creo que lo vean acá tenemos una línea que va así y después esta que va paralela y después esta si entonces vamos a intentar lograr eso tenemos esto que choca casi que con el ojo y después y después la línea y después la línea de cosa cosa entonces tenemos pinch tenemos una línea que va desde la punta de la oreja hacia allá tenemos esta línea si ahora acá yo necesito hacer una máscara y unir con este pincel será que funciona si funciona darle un poco de volumen a todo esto ok alt m ahí nos quedaron esas líneas bien marcadas y ahora a partir de acá es como que le sube otra línea ahí esa no sé si me gusta mucho ok ahí va queriendo ahí va queriendo va queriendo acá necesitamos un área plana si entonces que voy a hacer voy a mascarar estas partes que no quiero que se toquen y voy a entrar con el scrape brush y voy a empezar a planar cosas si es con el flatten ahora el flatten no lo uso nunca esto necesito scrape es mejor que el flatten podemos jugar un poco con las líneas quizás acá tenemos crease no funciona como me acordaba que funciona acá tenemos otra línea así y la suavizamos un poquito acá hacemos toda esa línea ahí va tengo un calor ya empecé con el calor vamos a buscar el control del aire que digno cuando empiece a hacer frío no gente el aire siempre en 24 a ver por ejemplo creo dos esferas entro en modo de sculpt con la esfera 1 seleccionada pero al salir al modo y entrar en modo de sculpt con la segunda esfera ya no las culpe ¿sabes qué me pasó un par de veces eso? no me acuerdo qué carajo era ¿a alguien más le pasa? ¿le pasa con todos los archivos que abrís? o con uno en especial? porque me pasó un par de veces y no me acuerdo qué era lo que pasaba vamos a probar creo que le queda mejor esto desmarcado ¿no? ahí ¿qué les parece? está bueno esculpir con blender me había olvidado lo lindo que era acá voy a sacar un segundo de la simetría ¿sí? y ¿qué voy a hacer sin simetría? voy a agarrar y como me gustaba el gris cat ¿les acuerdan de eso? del gris cat que dibujan con el gris pencil y pum cat ya no se puede así que ahora lo que nos queda es lo siguiente tenemos esto que hace así ahí va control y esta leñita mentira control y voy a hacer así mejor esto lo retiré para adelante como lo había hecho la otra vez sí control y no me está haciendo control y ahí va control y y después esto quizás hasta con un pincel momento para adentro alt m ahora limpio estas superficies y nos queda ese corte horrible pero bueno tenemos el corte y la intención es lo que cuenta vamos a agarrar con el grab ahí ahí va es más hasta podemos tirarle una dirección diferente que dice alguna idea como alguna idea a tu personaje en que vas a ir a hacer un curso claro que sí ya tenemos dos personajes que vas a hacer un curso no unos cursos para qué sirve ese programa qué programa señores excelente trabajo hasta ahora estoy tratando de mirar de 3ds max a blender y admiro todo lo que haces 3ds max es el programa que más odio en el planeta tierra lo detesto ese programa sinceramente lo odio por qué por qué no estás disculpiendo con blender como que no estoy disculpiendo con blender y qué es este programa no me acuerdo cómo era para hacer un extract alguien se acuerda se puede hacer extract en blender gente tipo de mesh este ojo me está volviendo loco vamos a primero que nada aplicar subsurface sí señores después vamos a entrar a scrape y con el scrape vamos a limpiar el ojo hoy toca fondo de ojo a ver un pinch por acá esto va tomando forma ahí va sí señores esta parte no me termina de convencer scrape y creo que es culpa de esta parte ahora sí vos se acha que vale la pena comprar una tablet con tela facilito a modelaje no blender o es más fácil no c brush ah ok ehm cara se você tiene una tablet sin tela yo recomiendo que usted esté con ella hasta no aguantar más porque sinceramente yo gustaba mucho de la tablet sin tela y no necesitaba de más yo compré eso para ver como es que era e no muda único que muda é a precisión que usted con la que usted hace los trazos eso es eso cara usted va a esculpir de la misma forma de un jeito tal vez va a ser un poco más más lo que yo no gusto de eso es que fica doendo a mias costas y el pescozo con eso y con la otra yo trabajaba así bien tranquilo sabe entonces yo recomiendo más usar las otras tablets sin sin tela ehm facilitó la modelaje en el blender o es más fácil en el cimera o que que usted hace la tablet yo mismo con todo cara con todos los programas aquí tenemos un problema eso debe ser una linea reta né tenemos que estar en todos los detalles ahora sim ahora sim Ok, ok Vamos com os colmilhos Fazer o seguinte Eu vou duplicar Eu vou aplicar Eu vou deletar Eu vou aplicar Aplicar e Deletar Aqui vou entrar no modo de escultura Vou pegar o nosso script brush E vou começar A planar algumas superfícies Aqui vou colocar um inflate Deixa eu ver Vou testar o post brush Cadê? Eu quero posar esse cara Mais pra cá Olha só Isso é uma coisa assim Que parece que também É uma coisa Mais pra cá Assim E aqui parece que é mais fino No começo Mas aqui parece que é um pouco maior Tem uma forma muito estranha Isso aí Alguém gostava muito de jogar o Zelda Quando era pequeno Quando era menor Ou talvez agora também Alguém le gostava jogar o Zelda Foi um dos meus jogos favoritos De toda a minha vida Isso aí Eu vou borrar Vou duplicar este E vou começar a modificá-lo A partir de este Eu vou começar a modificá-lo Eu vou começar a modificá-lo Sabe Exactly Eu vou colocar oüs Vou colocar... A partir de este Está no Que viene así Oh, no tenía la simetría De nuevo Vamos a hacerla de nuevo Voy a agarrar Voy a activar la simetría Ahí va Después le voy a sacar la simetría Pero eso va a ser bien al final Bueno, me queda esculpir un poco el pelo Y ya seguimos para el resto del cuerpo Dijiste que hace mucho no usabas No esculpías con Blender Sí, estoy esculpiendo mucho consigueras por el trabajo más que nada Y porque me acostumbré tanto por el trabajo que me empezó a gustar un poco más para esculpir Pero no es que no mostre el leandro para esculpir porque mira me encanta Buenas tardes Sebastián, tengo dos días que conocí su canal y está mejorando mucho con la parte de sculpt Jonathan, muchas gracias por estar aquí Sendo que solamente dos días que conocí su canal y usted ya está participando de las lives Mucho obrigado Extraes con máscara Ok, entonces yo hago una máscara y la puedo extraer Entonces te pasó Esto que me pasa con el modo de esculpir Es que lo que estoy buscando por dos lados Es un problema muy poco común Sí, me pasó, estoy seguro que me pasó Y no creo que sea tu compu Creo que es... No sé qué puede llegar a ser Pero algo es Fabio Hola Sebastián Hola ¿Qué equipo usas? Sinceramente no tengo idea de computadoras Así que no sé Sé que tiene 32 GB de RAM Y que es un HP Nada más Pero antes usaba una compu Una laptop Y me andaba perfecto Y esa laptop no la vendí ni nada La voy a dejar para cuando quiera viajar Así no desaparezco Porque, como saben Me quiero empezar a dedicar A el canal Así que me van a ver más seguido por acá ¿No usas Dintopo? Últimamente no Hace mucho no uso Dintopo Pero en algo de acá lo quiero usar Lo quiero tener que usar Además, ¿qué canción silvás? Ya me la pegaste Ah, jaja Bien, les voy a pasar el tema porque Escúchenlo mientras ven el live stream Porque está buenísimo Zelda and chill Se llama Ahí se los paso el link Dígame Si no es el mejor Enganchado de temas de Zelda Que vivieron en su vida Lo uso para trabajar bastante O sea, me lo pone mi hermano Y lo pone en el otro lado Y lo pone a fondo Y ya me lo recontrapega Esa música que você está sirvando Es de Yosher Nope Es aquí que yo pasei Yasmin Bua tarde Bua tarde Bien-vinda Yasmin Ok, me quedan los pelos Sí Todos los pelitos Y después seguimos con Seguimos con el resto del cuerpo Yo me la pego solo Ok, voy a seguir con la referencia Acá Este pelo es raro Voy a intentar hacer algo Que no hice nunca Con el pelo Y es darle Un tratamiento Que no le di nunca Para probar Ahí va Bueno El pelo este Está donde llegará Yo calculo que llega hasta acá Pero Ni idea Bueno, voy a agarrar Control-S Voy a Aplicar este mirror Lo voy a aplicar Y lo voy a aplicar Genio Sebas Te sigo desde hace un par de días Y me copa Cómo trabajas Muchas gracias Magical Creation Studio Y gracias por estar acá Chap 3D Hola, muy fan de tu trabajo Me has resuelto tela de cosillas Me dedico al escaneo de impresión 3D Muchas gracias por tus videos Che, muy copado Yo me gustaría imprimir un par de cosas Y necesito un par de tips Salve Sebastian So de Brasil Me gusta mucho tu trabajo Salve, cara Beleza Seja bem-vindo aquí a live Temos quantas pessoas Hoy, 46 pessoas Aquí assistindo Es pero medio electro Ah, pero es medio electro Si, está bueno Talep, misán Donou Mais un reao ahí Cara, muito obrigado Novamente Eu no esqueço de você Lautaro Costa Romero Ya lo escucho Ya lo escucho Y que usa solo la mesh subidea para esculpir Si, eso mismo Si entramos acá Wireframe Tenemos todos quads Porque estuvimos usando el mesh subdividido Y acá bueno también Me perdí el último stream Me estoy intentando esculpir un personaje Tu stream me está ayudando mucho Bueno, muchas gracias El stream queda grabado igual Ya, así que Lo puedes ver cuando quieras Tu hermano también trabaja en escultura digital Nope Mi hermano Es diseñador gráfico Está trabajando en un juego El cual ya está a la página A ver si me dejan entrar esta vez Zip Está trabajando en un juego Que va a ser lanzado pronto Y Quizás si les gustaría que Streamie cuando sea lanzado Y ustedes entran conmigo a jugar Es un MMORPG Cross platform En donde pueden jugar con su celular Con su Con su Explorador Con lo que sea Ahí les dejé la página Jap 3D Bueno, después Hablame por Hablame por Instagram si podés Si no está en casualidad Está el link en la descripción Que tenía pensado Un Especial Para cuando cumpla Veintemil seguidores Bueno Vamos a seguir acá Muchas preguntas Muchas preguntas Preguntillas Voy a darle Más un subsurface No Mentira Lo que quería hacer acá Era En Coso Darle un Remesh Así Así uno Estas piezas Perfecto Por ahora Voy a trabajar con simetría Ok Shift S Cursor To selected No Ahora Shift S Cursor To selected Origin Set origin To 3D Cursor Ok Ahora si Vamos a trabajar Maldita sea Control A Control R Y ahora si Tenemos simetría Ahora si Necesito acá Te sigo Bueno lo digo Por las dudas Por si no me seguías Ahí tenías el Instaclar Gente Siempre que tengan Alguna pregunta Pregúntenme por Instagram Yo No tengo ningún Problema en Responderles De verdad Siempre y cuando Bueno Siempre voy a responder A mis tiempos Pero al fin y al cabo Termino respondiendo Siempre A menos que sea Una pregunta como ¿Tienes algún Tutorial de No mentira Hacer algún Tutorial de No sé qué Y Igual lo respondo Estoy haciendo Cualquier barbaridad Acá Pero bueno Espero que me sirva Nunca sabe Qué tipo de barbaridad Le va a funcionar Mira no me estuvo Andando la simetría Bien 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 eh Este pincel Nunca lo terminé De entender Como que nunca me hace Caso del todo No No Por Quizás acá Podríamos tener Ahora sí Fue Salió Muy improvisado Pero Algo salió Quizás le voy a pasar Un poquito Quizás le voy a pasar Un poquito De scrape Ahí va Y ahora Lo que voy a hacer es Entrar al intopo Y le voy a dar Y le voy a dar un Symmetrize Ahí está De más X A menos X Perfecto Igual Es como que no Saben qué Voy a borrarlo Y le voy a aplicar Un modifier De mirror Y al carajo Ahí va Bien A este le voy a sacar La simetría Porque es el del medio Y el del medio Está bueno que No tenga simetría Porque si no Es muy obvio Obvious Acá estaría bueno Que empiece a haber Un par de referencias Porque Siempre digo Trabajen con referencias Trabajen con referencias Pero Claro Si yo no lo hago Porque Lo harían ustedes Pero No se preocupen Que yo Siempre Trabajo con referencias Solo ahora Estoy improvisando Un poquito Porque me gusta Mucho improvisar Si es una Cualquier cosa Pero En serio Que siempre Siempre Trabajo con referencias Esta es una Primera pasada Que Estoy seguro Que no va a quedar Tan así Es solo Para tener Algo Un poco más Definitivo Ahí va Es verdad Contesta Soy testigo De eso Muchas gracias Salve Sebastian Salve João Puede ensinar A aumentar O tamaño Do brush Na ferramenta Proporcionar Editing No edit mode Claro cara Es así Se entra No edit mode Se apesta O Y ahí Cuando você Faz un grab Por ejemplo Espera Yo desachive Se pega O grab Y ahí Você puede ver O tamaño Do pincel Y ahí Con A joyinha Do mouse Con la rodita Del mouse Para French O para Tracks O para Tracks Vai a aumentar O diminuir O tamaño Do brush ¿Quién está Escuchando El tema? Leandro Creo que Lo más fácil De armar Un portfolio Es directamente Usar Instagram O usar Artstation Seguramente Eso O sea No darle Tantas vueltas Y subir Los trabajos Que tengan Los mejores Yo Ayer No Bueno Esta semana Estuve Sacando Borrando Cosas De mi Portfolio Porque Dice Dice Uy Mira esto Es una Mierda Básicamente Entonces uno Tiene que Intentar mostrar Todo lo mejor A ver Acá Voy a probar Cosas Nuevas Cosas Epa No lo suavizo todavía Porque después Le aplicaron ¿Cómo se hizo con Acañeta? Ah, no sé Es ahí, no sé Ok, muchas gracias Ghost Hasta la próxima Josepina A ver, voy a probar Ahí, a ver qué pasa Remesh 0.05 Más o menos Creo que podía haber quedado mejor Perdón 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 ya estoy rege ya lo sé ahí va más o menos ah, y la parte de acá ¿qué le podemos hacer? a ver, pensemos es plana, plana si le hacemos lo mismo que la otra ¿queda raro? no, queda bien quizás si le agregamos un script acá y acá le agregamos otra liñita, ahí va bien, me quedan las cejas la parte más difícil bueno, vamos con esta primero hay que evitar los problemas esta esta le tengo como unas ganas a que esto sea duro ah, que lindo quizás esta le va a dar un poquito más de resolución ahí va acá acá esto necesitamos que con un pinch esto sea sharp me gusta sharp quizás que siga para acá también sharp pero que se haya siendo más suave ahí va esto, las líneas tienen que llegar hacia acá pero espero que salgan de ahí ok ok estoy flasheando ahí va ahí va ahí va ahí va esto lo voy a tener que limpiar después porque no no me gusta tiene muchas líneas me gustaría algo más simple me gustaría algo más simple tipo así bien simple y esto está muy complejo es más, la voy a tener que limpiar ahora porque no no me gusta no me gusta vamos con un script vamos con un script y con un fill lo que tampoco me gusta es esto que está todo gordo necesito que entre para adentro vamos al fill de nuevo ahí va vamos a hacer scrape ahí va y ahora sí esto va a ser así ahí va a ser ahí ahí y ahí perdón gente eh estoy muy concentrado ahora leo todo lo que está pasando en el chat a ver si es que pasó algo esta parte es muy rara amigo muy raro muy raro voy a dejar así porque si no me quedo todo el día cejas es por demás y hoy todos eh va a estar y eliseu ramón miranda solo paso por aquí para saludar sos un grosso con más tiempo que ver el video bueno muchas gracias por pasar y eso espero que te guste el video después cuando lo veas acá un inflate no vende nada mal no vende nada mal ahí va y ya que estamos solo ya que estamos voy a hacer eso ahí va cejas apply apply control 1 apply voy a hacerle una sola ceja así que no apply nada vamos a hacerle de este lado y después que se aplique con el mirror ups con el mirror que se aplique solo a ver es la ceja más complicada que viene bien vamos a intentar hacerlas bien simplificadas de abajo para arriba o sea que no puedo saltearme eso entonces ahora vamos a hacer lo siguiente vamos a entrar oh shit bueno vamos a entrar acá vamos a hacerle líneas que vayan de abajo por ejemplo para arriba y aquí arriba quizás vamos a hacerle un trozo y aquí arriba con la mía y aquí abajo son las dos que vamos a entrar vamos a probar estos los temas que vamos a entrar con el principio todo y aquí abajo ya tenemos Después lo que podemos hacer gente Es lo siguiente Las caras de concentrado que debo haber puesto Pero bueno, no se puede evitar así que Lo lamento Está como medio febacho Creo que son estas de acá Que lo hacen medio choto Lo que se podría hacer es Alguna línea Que vaya al revés Está feo esto Vamos a agarrar el pinch A ver el pinch Nunca me acuerdo cuál es Vamos a aplicar un subsurface Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Está medio feo Pero vamos a dejarlo así Ya fue Lo que sí quiero que le podremos bajar un poco es esta montañita que tiene acá Es así que no me gustó Veo Después de esculpir en ZBrush En tu trabajo Con qué programas en la retopología Con respecto a eso Quería contarles nada más Que Se viene un video mostrando todo ese proceso Obviamente Mucho más rápido y acortado Y no entero No entero Pero bueno Se viene Usamos Maya Para retopología No se ya participó De la creación de un gaming Como a Jasmine ahí Faló para vos Yo participei De Plants vs Zombies Ehm Fui un jogo Muy telegao La hoja es algo que también no termina de convencerme Disculpes con tabletas Si Si saqué de qué tipo Una Screen Display Se llama Huion Canvas Ehm Y bueno No me acuerdo Que es el resto del nombre Pero es una Huion Ehm Y aguanten la Huion Son la Son muy buenas tabletas Ok ¿Qué más podemos hacerle a este chabón? Vamos a verlo acá entero Parece que es hora de Seguir con las manos Y las mangas Buenas Y las mangas Buenas 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 ¿Qué les parece si usamos el ClothBrush de Blend? Por lo que sé, es un buen brush. ¿Qué les parece si usamos el ClothBrush? 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 Una sola cosa no me convence y es esto. Si gente, me quedo más callado cuando estoy concentrado de verdad, no me sale hablar mucho. Ahí va. Esto, esto, viene más para acá, viene más para abajo. Esto, viene más para acá. Es hora de hacer las manos, gente. Esto me parece que lo voy a ocultar, así no me molesta. La última build estoy usando de Blender. Lo que voy a hacer acá, gente, es esculpir en esto sin el Solidify y se lo voy a aplicar al final del Solidify. Lo que voy a hacer acá es el ClothBrush. Es algo duro, ¿no? Entonces tiene pliegues duros. Acá de última tendrá algún que otro pliegue. Necesito más resolución. Voy a aplicar esto. Ahí va. No sé por qué, pero no me gusta. Me gusta eso que dice. Voy a dejar más avisado. Ahora vamos a probar acá. Esta panza del horto. Vamos para atrás. Voy a aplicar aquí. Pues bien, queremos ver. Esas líneas no me convencen. Lo que sí, aunque está roto. Y como tenemos así de simple la geometría, lo podemos romper con el modo de edición. X-Faces, listo, roto. Si entramos acá y hacemos así... Uy, se va a hacer lo contrario. Si entramos acá con el grab, lo podemos ajustar. Ahí va. Acá tenemos unos... ¿Cómo se llama? GVD P Selection. Esto va más grande. Va para ahí. OK. Eh... Le va a robar el material a esto con el de materials. Tiene un solidify. Ahí. Por arriba. Ahí. Y lo duplicamos. Ahora leo los comentarios, gente. Y lo ponemos ahí. Esto creo que va más hacia allá. Y ahora acá. Que le vamos a agregar un subsurface. Va un multires de último. ¿Qué le pasa si hacemos una cosa? No creo que esa puede ser. Como es un cuero duro. Puede tener este tipo de cosas. Lo bueno de esto es que lo estamos haciendo. En... 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 En el multires. Entonces el multires. Si vos lo sacas. Pierde toda esta información que estamos haciendo ahora. Si borramos el modificador. Todo esto se pierde. Lo cual está bueno. Porque quizás. Estoy probando. Y no sé si lo voy a querer tener. Vamos a dejarlo. Ahí. Atrás. Ya veremos. Qué le hacemos. Vamos a aplicar la version solidify. A ver si se rompe todo. Esto sí que está en la cosa. Vamos a sacárselo. Después se lo agregaremos. A ver. Los comentarios. Los comentarios. Los comentarios. Esculpes con tabletas. Dices así que tipo. Eso ya lo dije. Qué bacana. Gracias. Son muy buenas mismo. Como. Es de plan versus zombies. Qué personajes. En plan versus zombies. Qué. Personajes hiciste. Y cuál te gustó más hacer. No hice personajes. En plan versus zombies. Hice customizaciones para personajes. Sí. Tipo. Eh. No sé cómo explicarlo. Bueno. Customizaciones. Nada más. Eh. Y me gustaron muchas. Y las van a ver. Las que más me gustaron. Las van a ver en mi portfolio. En unos meses. Que me van a dejar publicar 5. Solamente 5. Y van a ver las 5 que más me gustaron. Y las que hice. Casi todo. El pipeline completo. O. Todo el pipeline completo. Ehm. ¿Cómo terminas en 3D? Teclas. En la Juvion. Tiene lápiz. O tercer botón. Gracias. En la Juvion. Tengo. El lápiz este. Tiene. Dos teclas. La de adelante. Y la de atrás. Y bueno. Y el click. El botón de adelante. Lo tengo como botón del medio del mouse. Y el botón de atrás. Como botón derecho. Entonces simplemente. Apretando el botón del medio del mouse. Paso por acá. Y me puedo mover. Como si fuera. Apretar el botón del medio del mouse. Ehhh. ¿Lo usas desde Steam? ¿O descargas desde la página oficial? Descargo desde Blender Builder. Y me bajo siempre la última. 100% focada. Tuvía sin cara. Yo todo. Tentándome focar. Para terminar. Ehhh. ¿Tienes algún curso en línea? Si. En portugués nada más. Pero ya van a venir más cursos. Y los voy a anunciar en el canal. Y en Instagram. Gente. Si no me siguen en Instagram. Síganme. Que ahí subo un montón de cosas. Todo el tiempo. Sos una inspiración. Altos personajes. Te mandas crack. Te quería preguntar. Si estudiaste en alguna universidad. Y que opinas de la salida laboral. Acá en Argentina. Por los diseñadores 3D. Estudié en una facultad. Pero no estudié lo que hago hoy en día. No estudié nada de escultura. Ni modelado. Todo eso lo estudié online. Ehhh. Que más. Cuida. El tema de la salida laboral. Sinceramente. No estoy muy al tanto. Porque. Desde que trabajo en una empresa. No me puse a mirar nada. Así que no les puedo decir nada. Porque les iba a mentir. Ehhh. Y bueno. Gracias por el comentario. Me está quedando brutal. Gracias. La escultura te increíble. Es un chingapisto. Mucho obrigado. Hola Sebastián. De casualidades. Sabes. Que función tienen las luces. Irradiance. Volume. No tengo idea. Sinceramente. No tengo idea. Gente. Quiero terminar esto. Ah. Es que los guantes. Sé que los voy a dejar. Para otro día. Pero dale. Vamos. Vamos que podamos. Ehhh. Vamos con las mangas. Que les parece. Que os parece. Esto. Apply. Apply. Esto. Control J. Creo que con esto también. Control. Y esto. Control J. Apply. Control J. Uy. Control Z. Control J. Ahí va. Ah. Espera. Control Z. Último. Control Z. Les prometo. Ah. Control Z. Voy a aplicar el Sring wrap. Sring wrap. Aplicado. Y ahora. Ah. Claro. No quiero. Que esto se una. Oh. F**k. Bueno no. Control Z de nuevo. Hice las cosas mal. Ahora me voy a crashear el render seguro. Esta voy a dar un wrap, desaplicar, desaplicar y después la malla principal. Vamos, separar, ahí va. Ahora si esta separado, aplicar jing wrap, aplicar jing wrap, ahora tengo que crear una forma de unir esto con esto, esto lo voy a unir ya, sin que me colisione esto y se me una. Quizás, si yo, jtc cursor to select, jtc no. Como era esto, bueno, pdc cursor, voy a rotar, estoy diciendo que quiero, ah, el punto era, video cursor, 3, 1, 2, ok. Y ahora lo mismo, no, no, espera. Este es un momento complicadisimo, cursor to select, entonces ahora, 1, 2, 3. Ahora voy acá y le voy a decir, antes de eso voy a venir acá, cursor to select, voy a agregarle un empty, voy a agregar, no sé, una esfera, un cubo o algo, ahí un cubo. Y después acá, ¿por qué estoy haciendo esta magia negra? Para ver si me funciona una teoría. Selection to cursor. Ok, ahí tengo los dos cursores ya con un objeto para, por las dudas. Voy a entrar en el modo de escultura de esto, le voy a dar un remesh. Ah, espera, face sets, vamos a usar los face sets. ¿Cómo se hacía face sets? Un face set, otro face set. Uy, la concha. Es cómodo para que todo esto sea un face set. Ahí va, y este todo otro. Bien. Después este, creo que sea otro face set. Ahora control J. Bien, tenemos face sets acá. Y ahora cuando le de remesh en 0,2. Pon L. 0,2. Quiero que le diga preserve face sets. Y ahí me lo unió. Bien. Y tenemos todo en un face set. Entonces voy a hacer lo siguiente. Voy a entrar acá. Me duele los ojos de hacer estas cosas. Mesh filter relax. Oh, ese no era. Surface smooth. Ahí va. Este me gusta. Eso dice un poco todo. Fire wire frame. Bastante tranquilo, bien. Ahora, ¿qué quiero hacer con estos face sets? Quiero que, por ejemplo, este brazo. Estoy flasheando cualquier cosa. Sculpt. Oh, fuck. Y si lo acomodo a mano, ya fue, ¿no? Y si no, selecciono. Maldita sea. Este es x-ray. Si. Perdón, gente. Estoy haciendo algo que ojalá me salga. Quiero que todo esto. Vamos a sacar un par de cosas. Tipo ahí. Si. Se mueva. Y esto era. R. Uno. Dos. Tres. Ahí va. Ahí va. Entonces ahora tenemos esto. Bien. Y ahora vamos a hacer lo mismo con el otro lado. Esto va a ser toda esta parte de acá. Toda esta parte de acá. Y toda esta parte de acá. Vamos a. Entrar a este. GTSCursorToSelected. Si. Vamos a borrar estos dos cubos. No. Maldita sea. Moví sin querer el. El cosa. Este. GTSCursorToSelected. Bien. Vamos a borrar estos dos cubos. Vamos a entrar acá. Vamos a entrar en modo de edición. Y con el cursor vamos a hacer. Uno. Dos. Tres. Bien. Bien. Si salimos. Tenemos. Lo que queríamos. Bien. Bien. Y encima. Todo separado en. Facesets. Entonces si yo agarro y pongo. En options. Facesets. Automasking. Y yo me puse a esculpir por ejemplo así. No me va a esculpir la parte de allá. Un. 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 A ver. Hola Sebastián. De casualidad. Sabes que función tiene las luces. Ah. Eso ya lo había leído. Do you know Jan Scalps. Me manda un hoy Sebastian. Hoy André Nas. Yo conies un Jan Scalps. Y yo admiro muy tu Eli. Yo tengo la 2.83. O sea la última. Siempre voy agarrando la última que va saliendo. Para ver estas cosas nuevas. Por ejemplo. Bien. Vamos a guardar acá. Porque. Fue una magia negra. Eh. ¿Por qué tenemos eso ahí? ¿Qué pasó acá? Wait. ¿Por qué tenemos cosas escondidas? ¿Qué? Alt H. ¿Qué? Ok. Vamos a sacar esto de. De faceset automasking. Y vamos a intentar limpiar un poco. Todo esto. Y ahí tenemos. Nuestro. Nuestro. Nuestra. Nuestra. Nuestra topología. Perfecta para esculpir. Voy a agregarle una subdivisión. Ahí la cae. Ahí la cae. No le quiero agregar una subdivisión. En realidad. Voy a guardar por las dudas. Voy a agregarle. Ahora sí una subdivisión. Para esculpir. Nada más. ¿Si? Aquí. O sea. Un multi res. Ya se está empezando a ralentizar todo esto un poco. Y ahora yo voy a pegar un poco de portugués para ustedes. Estoy hablando mucho español. Ustedes tienen que hablar de esto. Entonces. Aquí. Con el pinch. Voy a empezar a limpiar algunas áreas. Por ejemplo. Estas áreas de aquí. Tal vez o Chris. Va a ayudar mucho. Estas zonas. Está muy pesado. Espera. Voy a hacer lo siguiente. Voy a entrar. Aquí. Somente. Con. Esses. Esses objetos. Pronto. Entonces. Ahora. Voy a esculpir con menos objetos en la escena. Porém. Tem que ser un poco menos. Complicado. Entonces. Se yo mandar un quiz. Va a funcionar. Perfeito. Eh. Voy a colocar aquí. Os. Faces. Beleza. Tem un. Seis. Están percebiendo la que. Que yo. Tengo aquí. Né. Está. Está. Difícil. Así. Bien. Quiero resolver aquí. Esses. Esses. Creases. Ok. Ahí. Ahí. Y. Ahora. Eso. Va a ir. Para acá. Quiero una cosa aquí. Tal vez. Así. Screay. Columen. Beleza. gente sobre o meu pc eu não sei o que responder porque eu comprei há um tempo e já não lembro o que ela tem um 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 y y y y nos vamos a suavizar un poco eso e el opción el polo de automax que es y nos vamos a tener aquí voy a hacer el siguiente y 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 Ahora lo que voy a hacer es relajar estas áreas, así, nadie tiene los ojos así, lo que lo que me gusta mucho es del Topolo de Automaskin, bien. Vamos suavizar. Ahora esta diferencia, parece que este cara no tiene mucho ombro. Creo que voy a hacer un Relative Detail. Entonces, si voy a pegar aquí... Snakehook... Ok, está muy... 30, tal vez... ¡Eita! Era... Un número menor... Ia ser... Un resultado... Más tranquilo. Hace mucho tiempo que no trabajo con el Dintopo, ¿no? Ok, ahora sí, todo esto relajado. Ok. Ok. , ok. Beleza, ahora. que a gente vai fazer a gente vai pegar e vai fazer e essa espécie de é de roupa que ele tem aqui então contra e e a gente vai passar o tá muito lagado isso a gente vai passar esse brush por toda essa borda aqui mesmo E aí E aí E aí E aí E aí E aí o texto mais para baixo E aí E tudo isso mais para cima M Voy a dar un pinch Estoy muy concentrado aquí y eso no está dando el resultado que esperaba Está muy difícil trabajar con tanto lag en el PC Voy a activar aquí el Dintopo Voy a ver si funciona mejor Vamos colocar aqui layer Eita Clay Ok, este puede funcionar Porque está tan difícil hacer esta parada aquí Podría ter deixado separado mesmo que ia funcionar bem Mas agora eu já comecei a finalizar assim Está difícil Ok 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 Gracias. ¿Qué sucedió ahí? ¿Qué yo no tengo ahora es esta opción de Facesets? ¿Qué? 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 Y eso sería muy, muy bueno. ¿Mas está, yo ya no tengo más. Voy a intentar me enfocar solamente en los brincos de los brazos y después ver lo que acontece en este lado, porque si no voy a ficar consertando cosas infinitas. Por ejemplo, aquí voy a tener que limpiar y trazar esto para acá, aquí trazar un brincón para lá, tal vez hasta... no, este ahí no guste no. Esto aquí va a demorar gente, esto aquí va a demorar mesmo. Entonces, esto aquí va... es... un... un poco aquí para acá... Después tenemos otra área que va así, entonces tal vez esto podría quedar así. Y ahora estos lados. Ok, no estoy gustando de esto también no. Entonces, hasta que no guste no voy a dejar. Entonces, vamos limpiar todo esto nuevamente. Entonces, tenemos... un loop que va aquí para allá y después tenemos más un que va así, ¿tá? Ok. Ok. Pronto. Entonces, después de esto nos tenemos otro loop que va así y se encuentra con este aquí. Aquí, esto llega hasta aquí solo. Y aquí, esto tiene que ser plano. Aquí los vizinhos están siendo perturbadores nuevamente. Ok. .blend se unió al livestream y dice... ¿Qué pasa compañero tanto tiempo? ¿Cómo andás? ¿Todo bien? El que no conoce el canal de .blend... Perdonen por los ruidos, gente. Creo que... No se puede evitar a veces. El que no conoce el canal de .blend, les recomiendo que les echen un vistazo. Hacen unos buenos streams con... Reúnen compañeros de... De la comunidad. Y... Hacen cosas copadas. Aparecí un par de veces ahí en su canal. Estos folds están muy difíciles. Muy difíciles están. Y no quiero usar este pincel horrible. Aquí. Voy a tomar un poquito de agua. . . . . . . Está muy difícil. Gente. Voy a rellenarlo de nuevo porque no me gusta. Maldita sea. Creo que no me va a basar tanto en el concept. y voy a intentar tirar algún par de false que salgan de mi mente porque los del concept están difíciles como la copa de un pino a ver voy a tirar un par así rápidos y ver cómo funciona entonces acá hay uno que puede terminar para abajo y acá voy a ir así después acá tenemos otro quizás lo puedo hacer hasta más simple que viene así y se va para adentro y sale otro y acá necesito tener algo no sé si va a ser un fold ahí uno que vaya horizontal quizás así ojo ese puede ser que quede bueno ahí sí me gustó a veces es cuestión de tirar un par de líneas y ver que funciona sinceramente no siempre funcionan pero en esta parte de atrás vamos a tener algo de este estilo y esta punta que no quede tan en punta o sea que agarré esto ¿cómo anda Alberto? querido hace mucho no hablamos la última vez fue en Año Nuevo creo que me llamaste o me hizo un audio teniéndome en cuenta acá el señor Albertito para Año Nuevo eso es un compañero de verdad yo si bien no soy mucho de las fechas y no me interesan mucho las fechas un gesto maravilloso del señor Sebastián ¿sabes diseñar en papel también? yo no soy diseñar ni en papel ni en photoshop ni en ninguna parte yo no soy diseñar de verdad yo no soy diseñar lembro que yo tenía comprado un curso ahí para aprender de diseñar pero yo no continúe no 아닙no así 1 3 2 2 3 3 2 3